El alcalde, presidente del excelentismo Ayuntamiento de Madrid. Atención, por favor. La Villa de Madrid ha sido siempre ejemplo de convivencia cortés de un ambiente limpio. Circunstancias que todos los madrileños conocen han ido estropeando nuestra ciudad. Eviten dejar hacer papeles y restos de cualquiera clase en los caminos y praderas de los parques y jardines. Que quien sea propietario de un animal doméstico debe cuidarlo para que la satisfacción de su compañía no implique molestias a nadie. Recuerda por último que Madrid cuenta con más de 40.000 papeleras que se utilizan poco. Los domingos no deben sacarse las basuras. Hay que hacerse en bolsas cerradas. Esta alcaldía, presidencia, ha observado que los ruidos de esta Villa y Corte aumentan hasta hacerse intolerables. Jóvenes sin escrúpulos, que gustan de ostentar prepotencia y mostrarse ante sí mismos y los demás superiores a cualquier norma y acatamiento. No ya los jóvenes, sino adultos, caen en parecido incibismo. Los vecinos debemos contribuir con nuestro esfuerzo. A procurar que nuestros parques y jardines sean modelos de lugares limpios y apacibles. En el pasado hemos ensuciado el patio y pues ahora no tenemos que tirar más basura y ser más limpios. El otro día con el profe fuimos al patio y miramos a ver la basura que había y había mucha. Por muchas charlas que den, que luego la gente pues hace lo que quiere y... Que no lo tengo claro. Aunque tuvieras tres cubos, hay como siete tipos de contenedores. El activista no informa que el río está sucio. El activista lo limpia. Hola, somos los delegados de la recogida de basura. ¿De segundo C? Sí, en nuestro instituto. Y aquí son todos los cubos que utilizamos para resparcirnos por todo el instituto. Para que no tiréis la basura al suelo y los tiréis aquí. Tienes colores de cubos para diferentes reciclajes, por ejemplo el amarillo para bris plásticos. El amarillo, el azul que es de papel y cartón y el marrón que es orgánico. Y el marrón para manzanas, peras, plátanos, comida. ¿Qué no comas? Cada cubo tiene asignado un número que se le asigna a cada clase. Por ejemplo, a nuestra clase, nos ha tocado el 7. Bueno, pues este es el recorrido que hacemos para dejar este cubo, ¿no es el cubo asignado? Es un recorrido muy difícil. Sí, al parecer hay muchos valles. Por ejemplo, ahí hay unas personas irresponsables que ha dejado su cubo y no lo han recogido. Y mira, ahí hay una bolsa que ahora mismo vamos a recoger para daros el cubo. Justamente en este. Mira, esto, esto se tiene que tirar a amarillo. Pues que la gente ha tirado y eso a mí no me va a hacer correcto, así que esto hay que tirarlo aquí. A la amarillo porque es plástico. En el pasado tirábamos mucha basura al mar. No había suficiente limpieza en las calles. En la contaminación marina. No destruir sus hábitats. Por favor, no tiremos basura. Reciclar es el futuro de nuestro planeta. Tenemos que cambiarlo, tenemos que mejorar nosotros. Por favor, no tiremos basura. Por favor, no tiremos basura. Y malgastar agua. Malgastar el agua. Nos quedamos sin agua y sin poder beber. Este es el futuro de nuestro planeta. Las fábricas. Para destruir empieza a reciclar y así plantas empieza a plantar. Contaminamos mucho con los coches. Nuestro planeta es único y lo vamos a salvar. Plantar más plantas, no cortarlas. Si eres saludable, tira la basura al reciclaje. Que en el pasado había mucha tela de árboles, aunque todavía hay. No cortar árboles. Antes no se tenía en cuenta el reciclaje contando con separar la basura en contenedores distintos. No destruimos el mundo y seamos felices. Ay tía, qué bonitos zapatos. Cuando te queden pequeños me los regalas. Sí, claro. Mejor que tirarlos. Reutilizarlos. Para el planeta mejorar, habrá que reciclar, reusar y reutilizar. Si reutilizamos, plantamos. Y cuidamos. Bien nos los pasamos. Si eres saludable, tira la basura al reciclaje. Para caminar, no hay que pagar. Para caminar, no te falta gas. Reuse, reuse or recycle. Reducir, retublar. Ozono. Es posible. Si reutilizamos, plantamos. Y cuidamos y no nos pasamos. Todos podemos mejorar el futuro. Por un planeta más feliz. ¡Eso sí! Todos podemos cambiar el amor. En medio ambiente hay que tenerlo más presente. Me encanta respirar y delirte. ¡Lo has que conseguir! ¡Lo has que conseguir! El medio ambiente hay que tenerlo más presente. Yo no tengo nada. Gracias por ayudarnos, lo decimos de verdad. Cuidaremos el planeta y ayudaremos a los demás. Gracias desde el tierno para no convertir la Tierra en un infierno. El que la sigue siempre la consigue. Si no quieres aportar, nos da igual. Pero el problema que se va a armar va a ser mortal. Espabila, chaval, y deja de contaminar. En Enrique Tieno Galván queremos limpiar. Con la basura podemos lidiar. Sin talar los árboles nos dan vida. Y un mundo en el que prosperar día a día. Si tu vida quieres cambiar, rápido debes actuar. Nuestro granito de arena debemos aportar. Decidle a donde estés porque si no te cuelgo del árbol al revés. Este poema es una alerta porque el fin del mundo está cerca. Los árboles están mal, como mis pies al andar. El mundo está en peligro, hay que reaccionar. Somos Enrique Tieno Galván y tenemos mucha humildad. Somos Enrique Tieno Galván, el mejor instituto que vas a encontrar.